... Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches a la gente de las Canas, a la gente del norte del departamento. Lo dijimos en Rocha hace algunos días y lo volvemos a decir acá. Esta oportunidad de que el Intendente y su equipo de directores desarrollen la información de lo que ha sucedido desde ese 10 de julio del 2015 a la fecha fue a causa de que el Intendente había sido citado a la Junta Departamental invitado, para utilizar algún término, pero finalmente sucedió lo inesperado. Fue el Intendente, fueron los directores, pero no fue interpelante, o por lo menos fue y no se sentó en la Junta Departamental. Lamentablemente para el deliberativo comunario. Queremos comenzar con unos minutos para ver un video que ha preparado el amigo Gustavo y el equipo de la Intendencia. Hoy comienza formalmente una nueva acta dentro de un proceso que ya lleva 10 años en este departamento. En este acto venimos a referendar varios de nuestros compromisos asumidos. Estas metas tienen como gran objetivo algo que nos pone en el lugar común a todos nosotros. Vivir en un departamento mejor, que nuestras ciudades ofrezcan mejores servicios y condiciones, que podamos tener una creciente infraestructura que se acompase con la calidad natural y ancestral que tenemos los muchachos. Pretendemos que las políticas públicas departamentales vinculadas por el sector privado en coordinación con el Ministerio del Turismo, como ya lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Sean de permanente impulso y proyección. En estos años se ha llevado adelante un fuerte trabajo de inversión en materia cultural con la creación de varios centros que están funcionando en todo el departamento. Fortalecer este trabajo es un compromiso, acompañar la política de inclusión que nos hemos marcado. acercando especialmente a las áreas de formación, niñas, niños y adolescentes, de toda la localidad de la noche. De donde se trabajará además en la continuidad de construcción de nuevos espacios públicos con el objetivo de dinamizar y democratizar su uso. Queremos hoy anunciar que ya está definida la construcción de la terminal de ómnibus de la ciudad de Rocha, acción necesaria para promover el ordenamiento y el nuevo uso de los espacios. La terminal estará ubicada en la calle Viva Serenio, en la zona de los accesos de la Ruta 9, y es concebida como un servicio de carácter departamental. Fortaleceremos el desarrollo del deporte comunitario, aumentando la presencia en barrios y localidades del departamento y diversificando la modalidad deportiva a impulsar. Si bien el público objetivo es toda la población, pondremos especial atención en niños y niñas, pues el objetivo central es la práctica deportiva como fenómeno integrador y de fomento de la cultura social. Hacer obras es también una política social y cada cuadro de bitumen o metro de cordón moneta es mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. El diálogo lo concebimos como herramienta permanente para enfrentar los desafíos cotidianos, porque a partir de él es que podemos entendernos y comprometernos con Rocha y su gente. La higiene considera que la desigualdad social es tan natural como la diferencia entre el día y la noche. Nosotros la enfrentamos. Esta es nuestra forma de procurar habilitar mejores condiciones para la búsqueda de empleo. Ustedes han sido testigos del primer convenio firmado que apunta a seguir avanzando en la obligación de la intendencia en cuanto al tratamiento de los residuos domiciliarios. han habido mejoras referidas a la reconexión y la previa recificación de los vines. ahora que queremos encontrar una respuesta posible de llevar adelante para el destino final de los vines. Vamos, Rocha está avanzando sigamos soñando que aquí los sueños se hacen realidad lo primero es agradecer al alcalde de la ciudad de Las Cano querido amigo Rodríguez que nos ha recibido como siempre como siempre con la calidad y con la calidez que lo caracteriza. Y al ex intendente Artigas Barrio que lo tenemos por acá al firme al firme Bueno ahora yo me voy a encargar de llevar unos papelitos hacia la parte de atrás con una lapicera para que ustedes después de la exposición del intendente puedan escribir las preguntas que quieran y nosotros se las vamos a realizar. Ahí están los papelitos ahora los voy a retirar para que ustedes hagan las preguntas que entiendan pertinentes que el intendente o los directores las respondan. Hoy nos acompañan el secretario general de la intendencia Gabriete Inaglini la directora de cultura Flora Veró la directora de deportes la profesora Rosmaril Caillud el director de producción y desarrollo Pablo Barrios el director de gestión ambiental Pauto de León el director de gestión humana Carlos Lollarte la directora de tránsito Andrea Morín el director de obras el ingeniero Juan José Pertuso el arquitecto Gino de León querido amigo que anda por acá atrás mío disculpenme que le de la espalda y Marcello Vaselli que es el hombre de la computadora y que armó todo este trabajo que ustedes van a compartir junto con las palabras del intendente departamental de Arrocha señor Pereira tiene la palabra gracias por estar presente en una tarde inhóspita si bien el presentador al principio lo dijo nosotros queremos dejar muy claro también los motivos de de estas rendiciones de cuentas que rápidamente implementamos en pocas horas y definimos hacer dos rendiciones de cuenta la primera el lunes en el teatro 25 de mayo de la ciudad de Arrocha y la segunda es esta en el salón parroquial acá en la ciudad de Las Canas hecho también que queremos agradecer profundamente a quienes nos han cedido este espacio donde sabemos que siempre se realiza una actividad de interés de la comunidad en este lugar y eso agradecerlo profundamente estas dos rendiciones como decíamos tienen una característica diferente a las otras rendiciones que hemos realizado a lo largo de estos más de cuatro años porque en estos cuatro años hemos generado en el entorno de casi 50 instancias que hemos denominado gabinetes participativos o gabinetes descentralizados o gabinetes abiertos que hemos realizado en todas las localidades del departamento con el objetivo de algo que en el video se expresaba que fue parte de nuestro compromiso con los ciudadanos cuando asumimos de mantener en todo el periodo de gobierno instancias de contacto de ida y vuelta con todos los ciudadanos del departamento como una herramienta central de trabajo cotidiano y de seguimiento de nuestras acciones pero estas dos rendiciones como decíamos tuvieron un punto de partida diferente fue a partir de que el 20 de agosto de este año o sea el mes pasado el otro mes la junta departamental de Rocha a través de los mecanismos reglamentarios que tiene la junta vota una interpelación que está prevista en el artículo 285 en la constitución de la república donde es un mecanismo de contralor que tienen los legislativos departamentales hacia los ejecutivos o sea el intendente como está establecido en el artículo 84 de la junta departamental el reglamento establece que el llamado tiene que estar tiene que establecerse los puntos por los cuales se llama el intendente asal los puntos por los cuales nos llamaron en ese llamado asal en esa interpelación eran tres situación actual de la intendencia de Rocha las observaciones del tribunal de cuenta ante las rendiciones de cuenta de la intendencia de Rocha y un tercer punto que era sobre los pedidos de informe realizados por los ediles departamentales no contestaban el 28 de agosto nos llega la nota del oficio de la junta departamental a nuestro despacho con la nota con los dos ediles firmantes con las mociones que realizaban ese llamado el día 19 de septiembre o sea menos de un mes después nosotros respondimos dicho llamado con un oficio tal como lo establece el reglamento de la junta departamental respondiendo que el lunes 23 de septiembre a las 19 horas íbamos a estar presente en la sala de sesiones de la junta a efecto de que se llevara adelante dicha interpelación a las 19 en punto estaban quienes hoy están junto a ustedes todos nosotros en la sala de sesiones de la junta se hizo el llamado por parte de la presidenta de la junta departamental a la hora 19 tal como lo establece el reglamento llegaron a haber 13 ediles 15 ediles llegaron a haber en sala para que sesione la junta tienen que haber 16 ediles departamentales faltando 4 minutos antes del timbre quedaron 12 ediles en sala y esto lo podemos decir porque nosotros estábamos ya estábamos dentro del recinto nosotros ingresamos al recinto de la junta al no haber quórum se levantó la sesión también es importante que tengan en cuenta que la bancada de gobierno desde hace 2 años no tiene la mayoría que en la constitución la signa de 16 ediles por lo tanto lo otro que nos llamó la sorpresa primero que nos llamó la sorpresa de que no hubiera cuórum no había no estaba en sala ni el edil proponente de la interpelación ni casi que la totalidad de los ediles firmantes de la moción pero si nos sorprendió dos cosas que no se llegara el quórum algo que sinceramente no esperamos y lo otro que el quórum no estaba en la junta departamental porque al levantarse la sesión pudimos cruzarnos con una cantidad importante de ediles que superaban los 16 para hacer el quórum por lo tanto interpretamos que hubo una decisión no sabemos cuál de no ingresar a sala en ese sentido nosotros entendimos y a partir del elemento que antes de ese llamado durante y después del llamado se afirmaron públicamente a través de los medios de comunicación y diferentes vías públicamente datos que confunden a la ciudadanía sobre la situación de la intendencia ante esos hechos tuvieron ediles departamentales que llegaron a manifestar que el punto de la situación de la intendencia que se quería tratar era porque bueno porque a ellos los números no les daban porque prácticamente se estaba gastando todo el dinero en salarios y no había dinero para la inversión ante esas afirmaciones nosotros decidimos el mismo día del llamado a salvo frustrado convocar a audiencias de este tipo para que los ciudadanos tengan toda la información de primera mano y la información fidedigna chequeada son los números que ustedes van a ver surgen a través de las rendiciones de cuenta de la intendencia de Rocha por lo tanto para para hablar de la situación actual de la intendencia tenemos que referenciarla con lo que ahí vimos en parte en el video que fue lo que nos comprometimos con los vecinos con los ciudadanos hace 5 años y el proceso de evolución de los hechos en los últimos años de la realidad financiera de la intendencia de Rocha eso es lo que queremos contarles entonces nosotros en el 2015 nos planteamos ante los vecinos que el elemento central era contribuir con la mejora de las condiciones de vida de los rocheros desarrollo del departamento y participación de los vecinos nos planteamos concretamente sobre propuestas que nos planteamos para poder concretar en el quinquenio en infraestructura urbana y obras públicas nos planteamos hace 4 años y pico en alumbrado público entre el 2005 y 2010 se habían instalado 3.500 luminarias completando a mayo del 2015 aproximadamente 9.500 luminarias ¿qué fue el compromiso que asumimos con ustedes con los vecinos en esa instancia electoral y cuando asumimos en ese video que ustedes vieron fue instalar 2.500 luminarias nuevas y que de la total de las 9.500 luminarias existentes el 25% pasaran a tecnología LED de bajo consumo ¿cuál es la realidad hoy sobre ese compromiso asumido? es que las 2.500 luminarias ya fueron instaladas las que nos comprometimos e iniciamos hace 15 días un proceso de importación de mil luminarias más para que a principio del año próximo sean en vez de 2.500 3.500 luminarias las que se incorporen al alumbrado público de todo el departamento las necesidades de la población nos llevaron a incorporar esas mil luminarias más de las 2.500 que nos comprometimos o sea que el objetivo fue cumplido sobre el recambio del 25% bueno a octubre del año pasado se cumplió ese objetivo y el 100% de las luminarias que estaban en sodio cuando asumimos en el 2015 hoy están todas son todas ustedes las ven en sus calles son todas parte del compromiso de transformación de eficiencia energética cuando comenzamos el proceso pudimos llegar al 100% o sea que superamos con creces el compromiso asumido y ustedes verán la primer plaza pública que se cambió de sodio a LED fue la plaza pública de la ciudad de las Caves ¿verdad? la plaza partida en infraestructura urbana y obra pública seguimos cordón cuneta y pavimentación nos comprometimos a 10.000 metros lineales de cordón cuneta en el Quinquenio llevamos al día de hoy 24.000 metros lineales sin contar obras como la que comenzó está comenzando ahora en la ciudad de Las Canas una obra anhelada en el entorno de la ciudad de Las Canas o sea que al finalizar el Quinquenio van a superar los 24.000 metros lineales nos habíamos comprometido a 10.000 mil cuadras de pavimentación van 850 pavimentadas y distribuidas en todo el departamento en todas las localidades han habido intervenciones de nuevas cuadras de Vichu en el caso de la ciudad de Las Canas que es el lugar donde estamos hoy a un promedio entre 13 y 15 cuadras nuevas anuales las dos intervenciones más importantes de lo que va de Quinquenio en Las Canas han sido la avenida Introdini la avenida Centenario y también se llevó adelante hace dos años la recuperación de 43 cuadras que fueron selladas bacheadas y selladas que eran cuadras que se habían pavimentado hace unos años y que había que recuperar por lo tanto en las mil cuadras con las cuadras que se afaltan en este verano vamos a estar llegando al compromiso continuar con la mejora de la organización del transporte colectivo en el departamento y esto está realizado está direccionado con las terminales de OVNI del 2010 al 2015 se construyeron la terminal de Punta del Diablo y estaban en obra en ese momento las de Chuil y las de Aguas Bulce la Aguas Bulce está en funcionamiento hace cuatro años y la de Chuil tuvo un retraso importante por proceso de licitación por proceso porque esa obra se hizo por una empresa privada que se llevó adelante a través de la licitación hubiera un incumplimiento y eso retrasó los procesos de ejecución de la obra se está inaugurando antes de fin de año y asumimos para este quinqueño la terminal de Ómnibus en la capital departamental la acaban de ver a través esa terminal si venta construida en la capital departamental no hay dudas que ha sido un impacto favorable para todos los usuarios del transporte urbano interdepartamental y departamental que necesitaba cambiar las características de un servicio donde durante el año son miles y miles los pasajeros que necesitaban un servicio que mejorara la calidad hoy los ciudadanos los vecinos que van de Velázquez por el eje de esta ruta no llegan a la plaza no lo toman el ómnibus en el medio de la plaza todo el congestionamiento que había eso ha sido parte de los cambios que nos planteamos y es una realidad que ha transformado la ciudad y el servicio de transporte a todos los usuarios participación ciudadana la implementación de la edición del proyecto el proyecto participativo son recursos departamentales que a partir de que la finanza de la intendencia los recursos públicos se han mantenido en un equilibrio gradualmente se han ido incorporando más recursos para que los vecinos sean los que proyecten propongan proyecten y ejecuten obras en el entorno del lugar donde viven y toda la localidad del departamento todas absolutamente todas son testigos de sus vecinos hacedores de las construcciones de espacios públicos este salón que estamos hoy acá la mejora de este salón del techo de las instalaciones fueron producto de un proyecto y ha tenido impactos en varios espacios de este tipo y espacios públicos no sólo que se ejecutó la quinta edición sino que ahora estamos en la sexta edición donde las canos ya comenzó digamos la ejecución de la etapa del mismo este año 16 millones de pesos gestión ambiental plan de exposición final de los residuos nos planteamos en el plan de exposición final de los residuos estamos nos planteamos la construcción de residuos sanitarios va el 60% de ejecución del mismo todos los residuos domiciliarios del departamento se van a trasladar a la ciudad de Rocha planteándonos cerrar algunos de los basureros abiertos y cambiando cambiando radicalmente lo que es el impacto de contaminación ambiental tanto del suelo y el aire con la construcción de este nuevo relleno sanitario y este proceso que comenzó cuando asumimos el 10 de julio firmando un acuerdo con la Universidad de la República es un proceso que llevó como 3 años consolidar todos los mecanismos que iban a conducir a la ejecución bueno ustedes pudieron ver ahí en el video también ¿verdad? la este en el proceso que va de ejecución del mismo lo planteamos el incremento de contenedores en un 20% bueno en realidad a la fecha de hoy 20% de los contenedores que había en la época eran menos de 500 contenedores a la fecha ingresaron 1560 contenedores una primera tanda que ingresaron en el año 2017 500 contenedores que ya fueron distribuidos inmediatamente en todas las localidades que fueron del mismo material de los que estaban de plástico y a partir del año pasado comenzó la incorporación de contenedores de chapa de otro material más resistente en los cuales son 1060 los contenedores ingresados a la fecha la segunda tanda se empieza a distribuir ahora en los municipios y en todo el territorio departamental en materia de vivienda continuar con la política de acceso a la vivienda acceso inclusivo a la población del deporte esto es en materia de integración social se instalarán y fortalecerán espacios culturales en todas las localidades promoción y apoyo a los proyectos privados de interés público que contribuyan al desarrollo económico local se continuarán con las políticas territoriales que aseguran reglas claras para el uso del territorio incluyendo la recuperación de espacios públicos a estas propuestas se sumarán otras y esto quiero que quede bien claro este resumen que se planteaba en el 2015 que a estas propuestas se sumarán obras que surgirán a partir del diálogo con la ciudadanía de acuerdo a sus inquietudes necesidades y anhelos esto quiere decir que nosotros nos comprometimos a un conjunto de acciones las que hemos enumerado ahora y lo planteamos también que en el transcurso del periodo de gobierno muchas de esas acciones se fueran contrastando con las necesidades de la población y ahí es donde surgen los gabinetes descentralizados donde a la fecha más de 1500 vecinos yo diría más cercano a los 2000 que a los 1500 han participado en todo el departamento en esas instancias de intercambio donde los vecinos planteaban sus necesidades sus inquietudes sus problemáticas y las intercambiamos con las capacidades que podía tener de acción en cada uno de los lugares por parte del gobierno departamental se recibieron en total 832 planteos vecinales ahí ven los registros de los planteos la parte que está en naranja son planteos de los vecinos son planteos de los vecinos que están cumplidos o en proceso 68% del total de esos planteos hay 10% que no se asumió compromiso y esto lo quiero explicar bien claro ¿qué significa eso en este marco de compromiso de los planteos de los vecinos? significa que muchos planteos de los vecinos se les respondía ante la inquietud o problemática planteada ¿qué cosas estaban en condiciones de poder hacerse? se evaluaban y se determinaba la respuesta si se debía o no hacer o si se podía si estaba dentro de las capacidades de ejecución en el quinqueño o en otro plazo quiere decir que estas reuniones tienen para nosotros primero determinar bien claras las problemáticas tenerlas todas orientadas en el plan de posible ejecución y de plantearle al vecino claramente como se debe hacer en todos los órdenes de la vida frontalmente qué se puede y qué no se puede porque esta cosa es como la casa de uno hay una que se puede hacer capaz que enseguida otra tiene determinados procesos como un proyecto de obra que debe tener determinada planificación ¿verdad? incorporarla en el presupuesto y poder ejecutarla y otras que a los vecinos se les planteaba esto que usted plantea no es posible en el quinqueño ahí están las respuestas y muchas de ellas felizmente si se pudieron llevar a cabo ahora vamos a un punto que es para nosotros tremendamente trascendental que los vecinos puedan tener absolutamente toda la información y que no queden con ningún tipo de duda es el dinero el dinero que es dinero público de la manera que se maneja entonces para ubicar la situación financiera hay que ubicar lo siguiente ¿cuál es el resultado acumulado de la intendencia de Rocha y ponemos dos periodos el periodo 2005 el ejercicio 2005 y el ejercicio 2018 cada ejercicio tiene que tener un cierre ¿verdad? entonces en ese cierre es como si fueran dos platos de una balanza en un plato de la balanza están el déficit quiere decir la deuda que se ha generado en ese ejercicio en el 2005 había 966 millones de pesos pero no era la deuda generada ese año ahí estaba la deuda que venía alguna de ellas acumulada de hacía muchísimos años y ahora vamos a ver el desglose de esa eso equivalía al tipo de cambio de 23.85 en diciembre del 2005 ese era el tipo de cambio del dólar 40 millones 500 mil dólares aproximadamente ese era el resultado acumulado de ese año por un lado el plata de la balanza que era un dinero y el activo que era mínimo generaba ese resultado acumulado de 966 en el año 2018 cambió un poco la cosa el resultado acumulado da 110 millones de pesos quiere decir que las deudas que se fueron de vengando bajaron y los activos fueron creciendo por eso el déficit bajó notoriamente en esos 14 años y por eso muchos de los compromisos que recién relatamos que se pudieron cumplir fueron por esa situación financiera miren esta gráfica yo lo invito a mirar esta gráfica esa gráfica es el resultado acumulado año a año es una gráfica inversa o sea a medida que se va achicando la deuda se van achicando las barras entonces en estos 14 años el haber conveniado deuda el haber ido bajando ese déficit de deuda acumulada repito de muchos años bueno determinaron esa gráfica que pues van a ver como repercute eso con otra gráfica en la realidad del hoy ahora quiero que vean que sepan la composición de la deuda actual ¿verdad? porque este es dinero dinero público repito ese concepto porque todavía hay convenios que se pagan anual y mensualmente la UTE se deben todavía 87 millones de pesos y ahora van a ver todo lo que se ha pagado Banco Previsión Social Limiterio de Economía y Finanza 104 millones de pesos se deben todavía en la UTE tenemos hasta el 2034 Antel 17 millones y medio ANDA 12 millones 600 mil pesos quiero que ustedes también tengan en cuenta que la deuda del Banco Previsión Social y de ANDA particularmente esos dos organismos la deuda total o mayor ¿saben por qué? se generó se generó por lo que se le descontaba a los funcionarios en el caso de ANDA de préstamos o determinadas intervenciones que el funcionario le pedía a ANDA en el Banco de Previsión Social por los aportes que no se vertían que no se vertían es importante tener en cuenta todas estas cosas ahora la otra gráfica muestra cómo se ha venido cancelando las deudas el Banco de la República Oriental del Uruguay se terminó la deuda no existe más la terminamos de pagar dos cuentas en unidad indexada que es el primer escalón que ustedes ven 23.300.000 unidades indexadas y 1.750.000 aproximados de dólares esto fue el convenio lo firmó el Chueco costó firmar ese convenio pero en esas deudas del Banco habían deudas del del periodo de la década del 70 la dictadura que no se habían amortizado y todos los gobiernos posteriores a la dictadura incluido ese periodo ninguno pagó ni un solo peso de esos préstamos sino que lo siguió aumentando hasta el año 2005 y en adelante que se empezó a negociar en el 2011 se firmó el convenio y a partir de ahí se empezó a reducir esa deuda también en el Banco de la República Oriental del Uruguay en una de esas cuentas la deuda que se acrecentó era los préstamos sociales de los funcionarios municipales que se le descontaban y no se volcaban esa cuenta se terminó la terminamos en febrero de este año Ministerio de Economía y Finanza ven la columna de inicio de unidades indesadas 61 millones y quedan 29 millones de unidades indesadas que son los 100 millones que dije recién queda un rato todavía queda un rato se va pagando todos los meses desde hace varios años Dirección General Impositiva se terminó la deuda UTE queda ustedes vieron ahí pero se ha bajado pila y no solo que se bajó y el convenio que se firmó con UTE posibilitó entre otras cosas las inversiones que ustedes han visto en materia de mejora de alumbrado público que ha sido sustancial yo en Rocha contaba en el teatro algo que me contó un director un funcionario municipal que era el responsable de toda el área de electricidad de la intendencia que del año 2000 al 2005 ¿sabe cuántas lámparas se colocaron? compradas por la intendencia compradas por la intendencia 12 12 lámparas yo no supo porque él me lo contó le daba vergüenza ver todo lo que se ha hecho en estos años y que este proceso comenzó con chaucha a un palito porque ni siquiera estaba medida la corriente por eso el convenio no solo posibilito a ir abatiendo la deuda sino también invertir en alumbrado público de manera histórica Banco de Seguro del Estado se terminó este año Antel están quedando 14 millones de pesos se está pagando año a año Ruta del Sol porque hay empresas privadas también se canceló hace años Bulquetor Sociedad Anónima ¿se acuerdan lo que era Bulquetor? porque no olvidamos la cosa que pasa esta fue la Sociedad Anónima que iba a traer los vikingos algo de eso ¿se acuerdan? pero después se hizo cargo de cobrar la contribución y después se pagó la deuda se pagó en los periodos del Chueco Comero se terminó de pagar 3 millones 800 mil dólares casi durante 10 años todos los meses 800 mil pesos tiquitaca se pagó anda el convenio que firmamos hace poco porque durante los dos periodos que estuvo el Chueco anda inició un juicio y no se pudo hacer un acercamiento para conveniar después de avanzado el juicio y ya casi que en una instancia final donde la justicia le daba la razón por la deuda anda acordamos una forma de pago favorable porque anda nos cobraba con intereses 62 millones de pesos y conveniamos ustedes ven ahí en unidad empezada por 20 millones de pesos que era la deuda original diario el país 20 mil dólares y 493 mil pesos ustedes preguntarán ¿qué miércoles le debíamos hacer el país? bueno nosotros también pero se debía porque se contrató publicidad y esas cosas y esa deuda fue un juicio y antes del juicio conveniamos y hubo que pagarla con el dolor en el alma pero las deudas las deudas hay que pagarla ahora ustedes ven ahí lo que es hay tres ejercicios 2005 2010 2018 y lo que pesan los recursos el presupuesto total departamental era en el año 2005 ingresaban por todo concepto 400 millones de pesos aproximadamente y en el año 2018 casi mil millones de pesos la composición de ingreso de los recursos ustedes ven que están desglosadas la columna arriba 1200 millones son recursos departamentales lo que ustedes aportan con los diferentes tipos de impuestos departamentales y el 38.58 758 millones son los recursos que llegan a la intendencia de financiación del gobierno nacional a la intendencia de Rocha y a todas las intendencias porque esa ha sido una de las certezas que tiene la 19 intendencia del país que los recursos nacionales se distribuyen de manera por criterios de distribución que están relacionados población nivel educativo y pobreza y se fija un porcentaje que es como se distribuye en proyectos de financiación de obras por el Fondo de Desarrollo del Interior por caminería rural mantenimiento inversión en caminería y por partida fija en 4 en 5 meses al año por ejemplo para que tengan una referencia de las intendencias de la región Rocha por esa forma de cálculo le toca ese porcentaje pero a los vecinos de ustedes acá 33 que está cerquita del presupuesto global del departamento es el 60% que viene de recursos nacionales del total del presupuesto departamental y en el caso del Cerro Largo el 52% Maldonado pesa el 26% del total del presupuesto los recursos que vienen del gobierno nacional ahora vamos a una gráfica ustedes retienen la gráfica de involución de la deuda ¿verdad? ahora miren esta gráfica esta gráfica muestra 4 ejercicios 2005 2010 2015 2018 son las inversiones los recursos que se vuelcan del presupuesto para inversiones en obras en todo tipo de inversiones de intervenciones que hace la intendencia en compra de maquinaria en recuperación en toda la inversión en el 2005 verán que en pesos y esta cifra de peso está actualizado a la fecha estos 39 millones de pesos como si fueran de hoy están actualizados que al tipo de cambio de 23.85 de esa fecha es 1.600.000 pueden ver en el 2010 pueden ver en el 2015 pueden ver las columnas y en 2018 como ha ido aumentando el crecimiento de la inversión y el crecimiento de la inversión tiene una sola explicación el abatimiento de la deuda el manejo del equilibrio financiero ¿verdad? porque al ir abatiendo deuda hay más recursos departamentales que se pueden volcar para las privilidades que establecemos en el departamento no hay explicación en esto no hay magia en esto los números no mienten muestran claramente cómo cómo se pueden manejar y ahí ven las columnas y estos son las rendiciones de cuenta de cada ejercicio 7.300.000 dólares fue el ejercicio 2018 237 millones de pesos estamos hablando más de 25 millones de dólares de inversión en este último quinquedo si ustedes ven los quinquenios anteriores y en la gráfica de evolución obviamente que venimos subiendo de escalón ahora es importante también en el tema de números ver la composición de funcionamiento de la intendencia y la gestión humana el manejo de los recursos de los funcionarios es fundamental ahí ven ustedes la cantidad de funcionarios que han habido en un término histórico pueden ver que comienza en el año 93 con un pico hacia arriba la intendencia de Recho llegó a tener 2.636 funcionarios pero en el 90 tenía mil o sea que en tres años ingresaron 1.600 funcionarios y estos y esta evolución este mantenimiento de los funcionarios si ustedes después si ustedes comparan eso de cómo se fue generando el endeudamiento y las dificultades económicas de la intendencia tienen una relación directa tienen una relación directa que fue de a poco orando el equilibrio financiero y generando la situación que todos los roxenses llegaron a vivir y particularmente en los funcionarios municipales hoy actualmente hay 1.523 funcionarios ahora vamos a un tema que no es menor la distribución de los recursos en cuanto al salario porque los recursos públicos se distribuyen en inversión en funcionamiento y en los salarios bien vean no sé si logran ver las gráficas bien ven que comienza la gráfica en el año 92 es 12.732 pesos el grado 2 salario de un operario 30 horas semanales ¿por qué dice 30 horas semanales? porque el grado 2 operario en esa fecha tenía hacía 6 horas después se modificó hoy el operario grado 2 hace 44 horas semanales 8 horas diario ¿verdad? entonces a salarios especificados a valores hoy miren del año 92 al 2005 12.732 pesos ganaba el grado 2 30 horas semanales en el 2005 o sea 13 años después ganaba 400 pesos menos no solo no había perdido poder adquisitivo ganaba 400 pesos menos la inflación en esa época en nuestro país estaba ¿no? yo de Cogercita acuerda 50% por ahí más 60 o sea que había una pérdida constante del poder adquisitivo de un asalariado que cobraba los primeros días llegaba pero esto no es solo pérdida era que cobraba 400 pesos menos estamos hablando de salario actualizado a cifras miren la gráfica como empieza a subir a partir del 2005 a la fecha hoy está en 21.164 en el operario grado 2 6 horas en realidad el operario grado 2 gana más que eso porque hoy hace 8 horas hace 44 horas semanales esto no cuenta ni horas extras ni diáticos sin salario acá hay otra gráfica que es importante es otra cosa también que a veces se escucha por ahí de lo que decía al principio de cómo se tergiversa la información la línea azul es la que vimos recién la evolución del salario del operario la línea roja es la involución del salario del secretario general y la línea verde era de los directores generales esto quiere decir que en el 2005 a la fecha aumentó la línea ascendente el salario de los operarios y las otras dos líneas que eran los cargos de confianza del director y secretario general a la inversa de cómo era anteriormente en el 2005 decreció por una decisión que se adoptó en el primer periodo del gobierno de un chueco ¿verdad? hoy el director general en la intendencia cobra un 30% menos si se hubiera mantenido cómo se aumentaba con antelación a estos gobiernos el sueldo de los directores ahora es importante que vean estas gráficas estas barritas que ustedes ven distribuidas capaz que no las ven bien es como está distribuido en la masa de funcionarios municipales la distribución de salarios las dos columnas más grandes que ustedes ven que suman un total del 76% de los funcionarios 76% de los funcionarios ganan entre 30 y 50 mil pesos ¿no? de un total estamos hablando casi 1200 funcionarios de un total de 1523 funcionarios ustedes ven un escaloncito de 39 funcionarios que ganan al menos de 20 mil pesos quienes ganan al menos de 20 mil pesos está aclarado abajo son todos docentes que tienen talleres en los diferentes centros culturales que hay diseminados en todo el territorio y que tienen una carga que le determina ganar sueldos menores a 20 mil pesos que tienen 3 horas 5 horas ¿verdad? lo que está claro es por eso yo le decía al principio ver cada una de las gráficas como una relación entre sí la deuda la inversión y la distribución de los recursos en el salario esto quiere decir que ha tenido un cambio importante y que lo importante son los procesos que se han tenido en esos cambios sostenidos en estos 14 años esta realidad de hoy no hubiera sido posible si durante los 14 años no se hubiera mantenido ese criterio de equilibrio financiero descentralización acá venimos a un aspecto importante que es a través de la creación de los municipios la articulación con los municipios y las juntas locales de todo el departamento la colaboración con los municipios en la elaboración de los presupuestos apoyando al consejo a los consejos en la preparación de los presupuestos la colaboración con los municipios en la elaboración de los planes anuales y los compromisos de gestión la articulación de los municipios y del ejecutivo más del 90% de los acuerdos entre los municipios y el ejecutivo se han cumplido y se están cumpliendo en el marco del presupuesto aprobado y de los acuerdos surgidos durante la administración ¿cómo se ejecuta el presupuesto? de la siguiente manera los salarios y leyes sociales se pagan de los recursos departamentales de Hacienda Central servicio OCE, ATE, LIUT también inversiones de gran porte también funcionamiento y gastos menores en municipios con los fondos y las partidas mensuales que tienen los municipios transferidos mensualmente por los recursos departamentales ahí ven las partidas fijas que suman los totales al año en el total de los municipios que tiene un criterio de distribución que se asignó posteriormente a la creación de los municipios con criterios similares a los que decíamos hoy de la distribución de los recursos a las intendencias por parte del gobierno nacional el surgimiento de apoyo de los municipios en planificación y ejecución presupuestal se subió este equinqueño al municipio el fondo de incentivo a los gobiernos municipales que es parte de los recursos nacionales que venían del presupuesto departamental que van directo a cada uno de los municipios ahí ven la distribución por municipio de los fondos de incentivo de gestión municipal quiere decir que esos recursos cada municipio determina la prioridad que se va en cada ejercicio volcando esos recursos ¿verdad? ahí ven por cada ejercicio las partidas que vienen a cada municipio la distribución repito es por los criterios establecidos por el congreso intendente junto con la oficina de planeamiento de presupuesto donde define criterios de distribución que es población pobreza educación después ven el monto destinado al rubro cero en cada municipio y lo que pesa en el presupuesto Castillo 67% Chuyo un 60% La Paloma un 52% Las Cano un 63.2% es importante también tener en cuenta que la ejecución presupuestal de los municipios si incluimos lo que es el mantenimiento y la inversión en caminería rural y la inversión en alumbrado público supera el 95% de lo presupuestado Bien en obras ahí van a ver algo que yo ya adelanté que le fui comparando al comienzo de lo que fueron los compromisos asumidos y la ejecución esto yo ya se los comenté los 2.200 kilómetros de caminería rural en mantenimiento los puentes sobre la ruta 14 fue otra obra que nosotros nos comprometimos en el compromiso para mayo del 2015 pudimos hacerlo en el marco de este quinqueño fue inversión totalmente departamental ahí ven diferencias en algunas inversiones importantes esos 2 puentes que fueron de tronco de madera durante toda la vida la inundación aquella grande en el 2016 nos llevó a apurar hacer esa inversión porque hubo un accidente complicado y bueno esos puentes cambiaron notoriamente el tránsito por esa zona y esa inversión en varios millones de pesos fueron todos recursos departamentales ahí ven ustedes claramente los vecinos de las canas lo que decíamos recién de cómo se ve el impacto de la evolución de la deuda y de la evolución de la inversión y cómo pueden haber recursos departamentales en obra de impacto y de demanda ciudadana después ahí ven inversiones que se han hecho por los proyectos de gestión subnacional que es el BID y la oficina de planeamiento y presupuesto que el departamento de Rocha tiene un monto anual que supera los 63 millones de pesos en fondo de desarrollo del interior que se distribuyen en varias obras de porte importante en todo el territorio donde tiene que tener una contrapartida de un 20% de recursos departamentales para que los vecinos de las canas referencien por ejemplo la obra que está comenzando de intervención en el entorno del estadio es financiación del fondo de desarrollo del interior ahí están también discriminadas varias obras que se han financiado en todo el departamento en Catillos en Chuy en Rocha de los recursos de la oficina de planeamiento y presupuesto distribuida en el territorio del departamento también en Velázquez en Velázquez se hizo una inversión muy grande los pluviales fueron hechos por UPP la carpeta asfáltica fue conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ahí ven las obras que están en proceso en fondo de desarrollo interior la que yo la relacionaba de las canas en punta del diablo están en proyección también en este quinquenio incorporamos fondos de la OPP para bajadas en varias playas del departamento también ha habido inversión en compra de maquinaria vial dos retrocaubadoras dos camiones mixers de hormigón dos camiones de bacheo tres zorras con volcadoras ahí en metros cúbicos un cilindro compactador de cordones de cordón puneta un camión tanque para combustible y syscombre una cordonera una planta dosificadora de hormigón esta es una planta que se instaló en la ciudad de Rocha y nos permite elaborar el hormigón junto con estos mixers en mejores condiciones y en mejor calidad el producto que se elabora esto cambió tremendamente lo que es la elaboración del hormigón y el tiempo en que se realiza una zorra volcadora un cilindro compactador a esto hay que agregarle la inversión en maquinaria en gestión ambiental que ahora la voy a contar que esa fue toda con recursos departamentales toda la pavimentación asfáltica esto es por otra financiación de la oficina de pleno de este presupuesto que es caminería rural la pavimentación en la ruta 10 acá está la sustitución de puente de madera por puente de miguel de la ruta 14 está mal colocado porque eran financiados por los PP pero fueron financiados departamentalmente estabilizado con cemento y pavimentación asfáltica en la ruta 109 eso está en ejecución punta del diablo estamos empezando ahora después hay financiamiento para varios puentes de caminería rural que pasan puentes la mayoría de ellos de madera que es de tronco que pasan a ser de hormigón en varios puntos del departamento y la pavimentación asfáltica de acceso a las barritas que comienza ahora que estaba prevista para el año pasado pero por dificultades que hubo en la licitación se propuso para este año ahí hay más obras acá con financiación propia que varias las relaté hay obras en todo el departamento esas que se distribuyen de las cuadras que yo dije al principio ¿verdad? y toda la localidad de Cebollatí Coronilla Melasque todas han tenido inversión en materia de pavimentación asfáltica el plan de eficiencia ya se los conté también estamos ahora en el proceso de cambio de eficiencia energética de la luminaria del estadio Tor Mario Sobrero que cambia de la iluminación sodio a LED a partir de una dificultad que se generó en el estadio que tenía un problema estructural las columnas habían que cambiarlas porque corríamos riesgo en algún accidente columnas que tienen 60 años que habían tenido intervención pero había que cambiar y esa inversión se está ejecutando ahora igual que la de la avenida Solari de la Paloma Caín una inversión también en materia de eficiencia energética importante en arquitectura arquitectura es la dirección que que tiene que ver con el seguimiento de las obras de los espacios públicos sino de edificios públicos para que tengan una relación de la intervención en lo que va al quinquenio se han intervenido 60.000 metros cuadrados de espacios públicos de reconstrucción o nuevo cuando digo espacio público hablo de parque y plaza 60.000 metros cuadrados 6 hectáreas en todo el departamento muchísimas plazas entre ellas está la plaza de las Cano la plaza de Cebollatí que se iba a inaugurar mañana porque la lluvia no nos está dejando y varias plazas de todo el departamento y parques y en edificios públicos estamos hablando de 600 metros cuadrados perdón 5.000 perdón perdón menos mal que estaba ahí el arquitecto lo tengo anotado pero la hoja me había quedado acá atrás por acá 5.000 metros cuadrados de reconstrucción o construcción a nuevo edificio público entre ellos está la reforma del edificio del municipio de las Cano por ejemplo ahí están relatadas las obras la terminal de Rocha tres espacios públicos nuevo espacio público que se hicieron a Rocha el espacio de arte y cultura joven el centro de emprendimiento y empresa de Rocha que ese edificio fue un edificio que se comenzó la expropiación 2007 creo que fue por ahí era una ruina en el centro de la ciudad hoy ha sido parte de la inversión pública que ha cambiado la característica de espacio público en servicio de la comunidad de edificio bueno el gimnasio de la coronilla ahí ven todo en la pantalla todas las obras que se finalizaron con las características de la laboración el centro CAIF del 18 de julio que se inauguró el viernes que ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver un centro CAIF con la intendencia? la intendencia en este caso articuló con INAO a partir de las demandas que estaban planteadas la comunidad del 18 de julio de la necesidad de un centro CAIF INAO para el quinquenio no tenía el presupuesto para comprar un terreno y construir ahí fue que en conjunto articulamos una búsqueda de una solución y llegamos a una solución que implicó la transferencia de un edificio de la intendencia como dato y la remodelación total de ese edificio en una inversión de más de 5 millones de pesos donde la intendencia vuelca 2 millones 600 mil pesos del aporte de la contribución de los rochenses para esa intervención lo que significa hoy la intervención de un CAIF que es una intervención tremenda en lo que tiene que ver con las políticas de la primera infancia ese centro CAIF posibilitó también transformar la última guardería municipal que era en San Luis en una casa comunitaria que es un CAIF chiquito también es un espacio de mevir y con gestión municipal se está ampliando María Elía Marquizo de Rocha que amplía el centro cultural de la capital se están se remodelaron los obradores de los cemeterios Castillo y las canas el traslado del obrador de Chuy por lo que tiene que ver con las mejores las condiciones de los obradores teníamos un retraso importante en eso y se está también cambiando el el obrador de higiene de la ciudad de Rocha a donde estaba el abasto antes ahí ven los espacios públicos de todo el departamento que se han ido modificando y que yo hacía referencia recién y en elaboración está la creación de la casa de los deportes que es un anuncio que vamos a hacer la semana que viene presentando el proyecto a todas las ligas y federaciones deportivas del departamento y el paseo marítimo de La Paloma que es una intervención en la bahía de La Paloma gestión ambiental nos planteamos lo que dijimos al principio resolver la disposición final vieron ahí la construcción de recenas sanitarias nuestro objetivo es al final y al principio del año que viene habilitarlo y comenzar el funcionamiento de lo mismo y gradualmente cerrar dos basureros hacia el obierto el de Roche y el de San Miguel y el resto como el de Las Cano dejarlo solamente para la recepción de ramas y otro tipo de residuos que no son los que van en los contenedores las mejoras los compromisos cumplidos lo que hablábamos hace un rato que lo comparamos con los compromisos ahí ven los planos de la planta de tratamiento de disposición final de los recibos la compra que yo hice referencia recién y la distribución de los camiones de gestión ambiental estos toda la inversión de gestión ambiental son recursos departamentales todos los camiones lavadores y el resenio sanitario más de 5 millones de dólares ahí está lo que hablábamos recién de la evolución de las gráficas por ese equilibrio financiero que se puede hacer esto si no no se puede hacer contenedores de residuo ya lo dijimos los contenedores que se han adquirido necrópolis se está en el proceso de digitalización de los libros algo que es muy importante son los libros que tienen 100 yo que sé no sé de 1800 son datos que si no hay un respaldo se pueden perder imagínense el caos que eso significaría se está digitalizando todo construcción de 40 nichos en Castillo en Chuy y ahora va a haber una licitación en Belanda promoción social las políticas que promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades en vivienda se han hecho 406 intervenciones hay una demanda importante en vivienda si bien ha habido una ejecución importante la demanda también que existe por parte de los vecinos pero ahí tenemos la velocidad de la ejecución va relacionada por algunos aspectos que son complejos como tener la claridad en la propiedad de vivienda donde se construye la vivienda y ahí ven el monto destinado hasta ahora de 48 millones y medio intervenciones de vivienda para familias de pocos recursos la política de apoyo al adulto mayor la política de apoyo para jóvenes el espacio de inclusión digital capacitación etcétera políticas en equidad y género servicios sociales los hogares estudiantiles las becas hoy la inversión en promoción social que está relacionada en las políticas de incentivos de estudio superan ampliamente duplican a la inversión por ejemplo del servicio de comedor esto ha sido gradualmente lo que tiene que ver y no estoy hablando del dinero que se destina a los hogares estudiantiles sino a las becas económicas pasajes apoyos para que los chiquilines puedan estudiar en todo el departamento cultura cuáles son los ejes principales promover el acceso a la producción de bienes culturales 10 centros culturales distribuidos y 9 centros MED los cursos 119 cursos en todo el departamento la incorporación de nuevos centros culturales ha generado una demanda importante en lo que tiene que ver con los cursos y la cantidad y el impacto que eso ha generado a todas las localidades bueno, ustedes lo pueden ver en la tarde porque eso son cosas que podemos hablar mil palabras pero las realidades son realidades no se discuten son hechos incontrastables que gradualmente nosotros nos vamos acostumbrando a los hechos pero ahí están los ejes centrales vinculados con el tema se ha potenciado el área museística el tema de los coros también se ha favorecido el desarrollo de los coros municipales en el territorio en desarrollo promover el desarrollo del departamento de Rocha en perspectiva integral y con igualdad de oportunidades de emprender trabajar y organizarse incorporarse a cadenas de valor territorial el empleo avanzar en la concreción de la oficina entre el centro público de empleo y el FOP las capacitaciones son un eje central en el caso en el caso de las políticas sociales hay una que está muy relacionada con el FOP se creó hace un año y poco lo que hemos denominado Rocha Siembra y que fue una construcción conjunta porque esa es otra de las cuestiones que se han fortalecido varias direcciones que tiene que ver con diferentes áreas trabajan en conjunto en determinadas políticas el tema de Rocha Siembra está vinculada con aquellos vecinos que están en situación de vulnerabilidad mayor es la población que va a los comedores se ha venido construyendo cursos hay muchos vecinos que por ejemplo lograron terminar primario otros que vienen en capacitaciones en el FOP y eso hace pocos días se entregaron en Cebollatí Saibalitas del plan Saibal para esos vecinos que tuvieron la valentía de querer seguir capacitándose y algunos con más de 60 años y eso para nosotros es fundamental ese es uno de los desafíos que tenemos en la política social estudio de mercado laboral en Rocha cursos talleres de herramientas de búsqueda de empleo con énfasis en los jóvenes después en desarrollo rural el acceso a maquinaria arrendamientos de predios después ahí detalla los campos municipales que tienen con productores acudicaciones y diferentes prestaciones de los mismos con la sociedad fomento del castillo padrón productivo hay 307 familias en todo el departamento padrón productivo fue un mecanismo que allá por el en el primer periodo en 2005 en el día del sueco se buscó un mecanismo que apunte a incentivar a la familia a lo que antes se hacía naturalmente que era plantar en la quinta de la casa ahora hay incentivo hay incentivo vinculado con la aceleración de la contribución pero también asesoramiento técnico en semilla y es algo que se ha construido y hoy tiene una dimensión muy importante en todo el departamento las compras públicas el apoyo de los pescadores artesanales se está trabajando ahora en el proyecto de acceso a energía en la laguna Ferroche empresas y emprendimiento implementar con antes un centro de plataforma de apoyo a las pequeñas y medianas empresas sabores de roche el fortalecimiento de la red de gastrónomos y el consumo de productos locales potenciar el uso de herramientas de financiación de las pequeñas y medianas empresas las exposiciones en ferias para incrementar la venta de productos del sector artesanal Faro Digital curso Wordpress 30 capacitados 4 estudiantes desarrollando software para soluciones de IDR esto funciona en el CEDR ahí ven las iniciativas locales de los proyectos distribuidas y los recursos que hablé al principio en turismo tenemos un trabajo articulado con el privado que es determinante para la aplicación de la política sin esa coordinación a través de la OJD sería imposible definir las reacciones que se definen por lo tanto esto viene hace muchos años y hay recursos públicos que se vuelcan para cumplir metas en cuanto a la capacitación lo que tiene que ver también con la promoción etcétera tránsito y transporte recuperación y mejora de señalización capacitación y sensibilización en normas de tránsito fiscalización y control del tránsito estamos en un convenio con el Ministerio del Interior que firmamos hace un año pero en los próximos días se va a poder empezar a aplicar a partir del egreso de los policías eventuales 12 policías van a ser contratados para la Intendencia para el monitoreo de cámaras y el control de operativo de tránsito que se llegó a la necesidad de incorporar esos servicios por dificultades que tenemos hoy relacionados con esos temas y la incorporación de tecnología que ya está hoy activa dentro de la Intendencia para el delineado y pintura de cebra que es una nueva tecnología para pintar con maquinaria que son las cefras la señalización de casos en dirección de deportes todo lo que tiene que ver con la infraestructura que se ha ido ampliando departamental de los servicios deportivos en la plaza de deportes en los gimnasios de todo el departamento en los estadios las escuelas deportivas que eso estaba dentro de los énfasis de compromiso programático de incorporar niñas ni niños a las escuelas de fútbol infantil que hay en varios barrios de la ciudad de Rocha en Velázquez en Las Canas en Cebollatí en 19 de abril acá está el camarada de la ciudad de Go puede decirles formación de 8 escuelas deportivas usuarios actualmente 2.000 personas en el polideportivo esto en los servicios deportivos nosotros una de las cosas que no queríamos en esta rendición de cuenta generar una masa de información que abrumara a la gente estas fueron 77 placas que ustedes vieron pero de las cuales de cada uno de estos sistemas tenemos 540 placas quiere decir que hay en varias áreas de las que recién hablamos que tenemos la especificación de cada intervención la ficha técnica de cada obra mucho más gráfica vinculada a los temas financieros y a los temas de recursos humanos pero nos parece que aquí está concentrada los aspectos centrales de lo que queríamos informar y transparentar con los vecinos información que para nosotros es tremendamente importante que los vecinos manejen porque estos son datos del funcionamiento de vuestro departamento y nosotros algo que entendemos que es determinante y fundamental algo que no era muy común en la definición de las políticas públicas es que los vecinos permanentemente estén informados de las mismas ¿verdad? por eso que nosotros a partir de una situación puntual que fue la que relatamos al principio de la tergiversación de algunos datos o de generarle a los vecinos dudas sobre el manejo de los recursos hoy le podemos transmitir a todos los vecinos del departamento con absoluta certeza con la documentación en mano y con toda la otra documentación que consta para que cualquier vecino la solicite y pueda también estudiarla visualizarla darla tenerla es relacionada con el equilibrio y la certeza que tienen hoy las finanzas departamentales y este dato del 2005 a la fecha cada gobierno que asumió después que lo asumió el compañero Ortiga Barrio su segundo periodo el periodo 2015 y el periodo que viene sea quien sea el intendente que asuma los rochenses cambiamos la lógica de lo que eran de los gobiernos post dictadura hasta el 2005 ¿cuál era? que cada gobierno que asumía lo hacía en peores circunstancias que el que lo dejaba con las finanzas inciertas con la cadena con la cadena de pagos que se cortaba con una no planificación de obras y de inversiones algo que después para recuperar cuesta como ustedes lo vieron porque después que aparecen los muertos en el ropero no se sacan de a uno es complicado sacarlos todos juntos hay que sacarlos de a uno como ustedes vieron estos 13 largos años que los cargaron en el hombro los vecinos porque los recursos públicos son dinero que no se destinan en el momento que ingrese para pagar lo que hablábamos recién la inversión el funcionamiento y la distribución de los recursos en los salarios y en los servicios que se contratan sino en pagar deudas acumuladas que muchas de ellas fueron por irresponsabilidad y esto me hago cargo de lo que digo porque cualquier bocino si le descuentan el sueldo un aporte tiene que ir para lo que se le descuenta ¿verdad? Bueno eso tiene que ver con las certezas que hoy tiene nuestro departamento y hemos construido entre todo esto yo lo quiero dejar bien claro esto no es responsabilidad de un gobierno no es responsabilidad de una fuerza política de todos y de todos los vecinos de este departamento porque esto es lo que tenemos que seguir construyendo porque la morosidad en el 2004 en algunos lugares superaba el 70% eso ha cambiado y si ha cambiado porque es lógico cuando el vecino ve que la cosa se mueve cuando ve que los dineros están destinados aunque no sea en su cuadra pero ve que la plaza del pueblo ve que la avenida es principal ve que hay centros culturales que no había ve que se mejora la iluminación del estadio ve que hay dinero para la mejora de la atención y los servicios que la gente necesita y el vecino ahí es solidario es como la obra cuando va para su casa y pinta y mejora su casa eso es lo que queremos seguir transmitiendo a los vecinos seguir construyendo entre todos nuestro departamento con el compromiso que nos corresponde cada uno nosotros ser transparentes con el manejo de los recursos y si siguen apareciendo actores que quieran desprestigiar esto si tenemos que hacer las cantidades necesarias de rendiciones de cuenta y mostrar documentos que sean necesarios lo vamos a hacer lo vamos a hacer no confundir los tiempos electorales con la vida de la gente entonces por eso para nosotros no es muy importante queremos agradecer a los vecinos de la presencia porque la construcción de esta cosa nos requiere a todos con la responsabilidad que esto que esto nos obliga ¿verdad? por eso yo la dejo por aquí les quiero agradecer estamos a las órdenes no sé si hay alguna pregunta tenemos los papelitos allá pero no vi ningún movimiento pero de repente si alguien quiere hacer alguna pregunta pero intendente quiero agradecer a la radio regional de las Cano que está transmitiendo en vivo y a la gente de Canal 2 que está por acá medios de prensa que han grabado toda la conferencia si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta porque a veces cuesta un poco ir hasta allá hasta el fondo a escribir en el papelito ¿hay dos? con permiso me permiten antes la pregunta me hacen acuerdo de una cosa cuando hablamos del tema financiero me olvidé de mostrarles esto que lo mostré en el Teatro el 25 de Mayo esto es una carta del Banco República fechada el 29 de Agosto del 2019 cuando les conté la cuenta del banco me olvidé contarles este detalle esta es la la carta membretada ¿no? firmada por el directorio del banco por el directorio del banco que le comunica a la intendencia que tiene un crédito abierto por 150 millones de pesos 4 millones de dólares por ahí ¿por qué este crédito? yo les voy a contar este crédito está relacionado porque en el año 2015 y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién es fácil tirar sombra ¿no? en agosto 2015 fuimos a la Junta Departamental y pidimos al cuerpo porque la intendencia para solicitar un préstamo para endeudarse para vender un bien para hacer un comodato de más de 5 años necesita la autorización de la Junta Departamental y mayoría especiales tuvimos la mayoría especiales que nos habilitaba un crédito de 36 millones de pesos año 2015 Artiga Barrio había intentado en el 2014 tramitar un crédito ¿por qué fue en esa fecha? fue porque en esa fecha cuando la intendencia convenió y empezó a pagar cambió la categoría de deuda cuando usted debe mucho como debía la intendencia de Rocha por 40 años vaya si debía la categoría de deudor de la intendencia con el Banco República era 5 era la más alta y una vela le contaba a la intendencia 5 y no estaba más alta porque no había más categorización cuando se transmite el crédito que fue en el 2014 que no tuvieron la mayoría de la Junta para poder tener ese crédito nosotros en agosto del 2015 tuvimos la mayoría recién habíamos empezado este periodo y la Junta lo aprobó nosotros cuando solicitamos ese préstamo le dijimos a los legisladores departamentales que solicitamos ese préstamo por dos razones primero porque la intendencia recuperaba su calidad de crédito su capacidad crediticia y después para tener esos recursos que era el presupuesto de un mes de sueldo como una reserva por si era necesario quiero que sepan los vecinos que ese préstamo no ha sido utilizado por eso esta carta y porque ahora en vez de 30 millones de pesos tenemos 4 millones de dólares por lo que pasamos de categoría de deudor 3 a categoría de deudor 1B por lo que dijimos hace un rato de cómo se fueron saldando las deudas ¿verdad? por eso hoy la intendencia tiene este crédito y lo otro que es importante que también no lo dije es que en todas las inversiones y la escala de inversiones que aumentó fue sin endeudamiento excepcional ¿qué quiere decir eso? que no se usó cuenta de ningún crédito ni de ningún fideicomiso hoy en el Uruguay no hay ninguna intendencia que no haya realizado un fideicomiso ¿qué es un fideicomiso? es un monto de dinero importante que te permite hacer una ejecución de obras o de compras de maquinaria importante que lo vas pagando durante varios años y que con lo que tú vas recaudando compromete parte de la recaudación para el pago del fideicomiso para que se hagan un ejemplo Canelones lleva 10 fideicomisos en estos 10 años a razón de un fideicomiso por año nosotros esta obra que hemos hecho será poca siempre se van a precisar más pero sin duda si comparamos términos de inversión ha aumentado bastante se ha hecho sin ningún tipo de endeudamiento de ese tipo ni de fideicomiso eso es importante que los vecinos lo sepan y también lo otro que tiene que ver con la credibilidad que hoy tiene la institución pública Intendencia Rocha que antes no la tenía no la tenía y los vecinos de las Cano de todos los pueblos lo sabían que era así yo tengo acá algo miren esas pequeñas cosas que son cuestiones cotidianas que te muestran las realidades miren lo que tengo acá el boletín informativo de avión septiembre-otubre 2019 en el boletín informativo en la página 2, 3, 4 a los agreviados de avión le dicen este los descuentos que tienen en determinados servicios y casas de comercio 7 por 5 puntos de descuento en barraca tal no voy a hacer propaganda en la diferente comercio 50% 10% descuento 30% descuento 10% 23 casas comercio estas son sueles en la ciudad de Rocha ¿qué quiere decir esto? algo sencillo de que si le hacen ese descuento a los funcionarios municipales es porque los comerciantes saben que ese dinero les llega por la certeza que hablamos recién cosa concretita que hoy nos acostumbramos a vivirla de que son normales que hasta hace pocos años no eran normales entonces sin ningún tipo calificativo lo que decíamos recién a las realidades nos remitimos siendo consciente que hay mucho más para hacer siempre mucho más para hacer porque la demanda siempre supera ahora eso es otra cosa importante la demanda de los vecinos ha subido el techo ¿por qué? por estas cosas que hablamos recién porque ve que en definitiva cuando hay una respuesta es lógico que el vecino demande y eso es lo que nosotros planteamos que los vecinos sigan siendo comprometidos con la construcción de su lugar porque eso es fundamental en la forma en que después se distribuyen todos estos recursos la piscina en plaza de deportes y yo le agrego ¿para cuánto? sí es cierto la piscina en plaza de deportes que es un compromiso que se va a cumplir y que viene asumido desde el segundo periodo de Don Achueco y nosotros lo planteamos como compromiso a concretar en todo este tiempo ha tenido algunas dificultades que las venimos sorteando una de ellas es la financiación de la ejecución de esa obra tenía tres fuentes ministerio de transporte oficina de planeamiento y presupuesto y recursos departamentales para la distribución de los recursos de la oficina de planeamiento y presupuesto había que determinar la tierra la propiedad y hubieron dificultades en todo ese proceso y a su vez también con respecto lo que ahora estamos finalizando es el proyecto finalizado de ejecución de la piscina que dijimos a los vecinos y vamos a venir a presentar el proyecto que se ha elaborado entre la dirección de arquitectura la dirección de obra y yo le voy a pasar al arquitecto Gino de León para que le dé algún detalle específico del proceso que está del proyecto ejecutivo de dicha obra que vamos a venir a presentarlo a la casa se decidió por parte del ejecutivo que va a ser ejecutado por contrato o sea en las próximas semanas va a estar el pliego semana no quiero dar una fecha exacta porque bueno lleva unos trámites que no dependen cien por ciento de nosotros pero en los próximos semanas meses va a estar la licitación publicada y después corresponde el proceso de adjudicación y de inicio de las obras tema bienestar animal cuál es el apoyo de la intendencia y municipios para los refugios autorizados y cotribos le voy a pasar la palabra al director de gestión ambiental Fautorio a ver la cotriba es una una institución donde la intendencia es parte de ella ¿verdad? por lo tanto la forma de financiar los apoyos a esta comisión es entre todas las partes por lo tanto la intendencia siendo parte una pequeña parte dentro de este grupo financia las tareas que planifica la cotriba lugares centros o lugares donde están donde pueden estar los animales no hay oficiales digamos autorizados sino que son impulsos de personas comunes y de agrupaciones de bueno de personas que se dedican principalmente al cuidado de los animales de los perros por lo tanto nosotros desde la intendencia aportamos en alguna en alguna localidad como puede ser Cebollatí desde Chuy principalmente y algo en lo que es la ciudad de Rocha y La Paloma para realizar tareas principalmente que es el castrado de los animales de los perros que estamos convencidos que es la forma de disminuir la población canina nuestro municipio de Las Cano ha apoyado también para el tema de las casaciones en la avenida de los grupos de castración siempre ha estado dispuesto a apoyar con viáticos con vehículos con alimentación para los veterinarios con todo siempre hemos estado dispuestos a apoyar y este tema ha estado arriba de la mesa del municipio el tema es que a todos personalmente me gustan los animales lo único que la responsabilidad después de juntar una cantidad de animales hay una responsabilidad que es mucho más que el impulso es impulso y responsabilidad porque tenemos a nivel departamental algún hecho pasado y bueno tenemos que tener cuidado por el tema de que armar un refugio aguantarlo en el tiempo eso es lo que es complicado el municipio está dispuesto a apoyar como ya lo mencioné que ha pasado por la mesa del municipio por los concejales con aportes para que lo que decía el director tiene razón que lo que hay que incentivar la casación para bajar decibeles es una de las herramientas y una de las herramientas que nos va a dar fruto a nivel local y después ni hablar la responsabilidad de todos nosotros que cuando tenemos un CAN tenemos que ser responsables del CAN que tenemos es una mascota pero tenemos que tener claro que tenemos que tener la responsabilidad hemos estado trabajando tengo uno de los inspectores en frente a mí ahí acá en la Plaza Artigas que a veces vecinos que no tienen claro vienen con sus CAN a hacer las necesidades no hacen lo que deberían de hacer de juntar y después los funcionarios que están a cargo de la limpieza los funcionarios que están en esa tarea de higiene tienen que hacer un trabajo o hacer algo que tendría que hacer el vecino porque es un tema de compromiso entonces ese tipo de cosas como venir con perros también malos a los lugares de esparcimiento donde andan niños las personas viejas andan jóvenes también no traerlos con bozal con collar con la cadenita de andar con ellos y bueno termino diciendo que es responsabilidad el municipio está dispuesto a apoyar pero también de la otra parte tiene que haber responsabilidad con los animales cuando nos trasladamos en cualquier parte de la localidad y bueno agradecerles a ustedes vecinos por estar presente y lo bueno de esto es que queden claras las cosas que quede cristalino que el ejecutivo departamental en estos años ha construido ha sido como una cadena construyente y que hoy nuestro querido departamento es creíble a nivel nacional y para afuera de fronteras nacionales gracias bueno muchas gracias independiente muy amable nada más que agradecer a cada uno de los que concurrieron a esta convocatoria a todos ustedes muchas gracias más teniendo en cuenta el clima agradecer también a los medios de comunicación local a la nueva radio regional a canal 2 también que a través de su presencia multiplicar a todos los vecinos de la región no solo de las Cano los conceptos que aquí hemos transmitido en esta rendición de cuentas y a cada uno de los vecinos el compromiso de seguir construyendo nuestro departamento desde el lugar que sea pero el lugar más importante porque nosotros que estamos de este lado hoy tenemos una responsabilidad que se termina es conjuntural se termina pero hay una que nunca se va a terminar que es la del vecino es la del vecino del lugar del departamento de las localidades de nuestro departamento y las construcciones que nosotros hoy la responsabilidad que tenemos hoy en la construcción de este lugar siempre tiene que estar centrada en la visión del vecino porque nosotros no podemos ser nunca desde nuestra acción podemos promover a la división del vecino y entender los problemas ponernos del lado del vecino nuestra primera obligación de responsabilidad y fundamentalmente tratar de seguir trabajando e involucrándonos e invitándonos al trabajo que nos lleva algo que es fundamental que nuestras acciones vayan en la línea de querer más el lugar donde vivimos porque en definitiva de eso se trata agradecerles profundamente la presencia muchas gracias muy buenas noches gracias 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 gracias